Que es que, claro, dice tantas, tantas mentiras que yo creo que enfada al dios del trueno, al dios de la tormenta y a todo el mundo, porque indigna a todo el mundo. Escuchen todas las mentiras de Sánchez en el programa de Ana Rosa. Yo sé que hay muchos telespectadores que seguro no le han gustado las imágenes que usted ha puesto, no le han gustado ver que los líderes independentistas, bueno, pues salieran de la cárcel. Pero tomé esa decisión arriesgada, sabiendo que pedía un voto de confianza para construir convivencia en Cataluña. Y hoy, afortunadamente, Cataluña no es uno de los principales problemas de los ciudadanos y ciudadanas. En Cataluña, si uno va por Barcelona y va por cualquier otra ciudad de Cataluña, respira convivencia. Yo he cambiado de opinión, yo he cambiado de opinión, yo he cambiado de opinión para... No, perdone, pero es su opinión, pero es su opinión. Si quieres, luego vamos a los hechos. Yo le estoy diciendo que ha mentido, le estoy diciendo que ha cambiado de opinión. Bueno, yo se lo agradezco, pero si quieres luego vamos a los hechos. Pero lo que quiero decirle con esto, lo que le quiero decir con esto es que una cosa es que yo cambie para lograr un objetivo, que es el de la convivencia en Cataluña. Y otra cosa es lo que hace el señor Feijo aquí, en otra entrevista que tuvo con usted, diciendo que si tenía que perder el gobierno de Extremadura, lo perdería. ¿Para qué? Para abrir las puertas a la otra derecha, en gobiernos municipales y en gobiernos autonómicos, como está haciendo. Pues a mí me parece que eso sí es un cambio de opinión de 180 grados. Usted se ha dicho que lo que estamos viendo con el Partido Popular y con Vox es una película, creo que dijo, tenebrosa. Tenebrosa, sí. Tenebrosa. Pero claro, yo creo que usted también se quedó espeluznado cuando vio en las listas de Bildu, con el que, entre otras cosas, ha afectado la ley de la vivienda, o memoria democrática, o le han apoyado en muchas cosas, cuando vio que había personas condenadas por terrorismo en las listas. Supongo que para usted fue horrible. Pero, pero, insisto, ¿usted puede opinar lo que considere? No, yo no pido, yo describo. No, 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 no describe, está opinando. No, no, no estoy opinando. Sí, está opinando porque usted está diciendo que nosotros estamos, insisto, gobernando con Bildu. Y nosotros no estamos gobernando con Bildu. No, no, que le ha apoyado en muchas ocasiones. No, Bildu, Bildu, Bildu ha pactado con el Partido Socialista y con el gobierno de coalición determinadas leyes en el Parlamento. El Partido Popular con Vox está gobernando. Es, amigos, la verdad que es que te revuelve el estómago tener que escuchar las sandeces de este hombre, las mentiras de este hombre, decir que sacó a los golpistas, aquellos que querían destruir el país, que los indultó para que hubiera convivencia en Cataluña. Pero, ¿qué película me estás contando? ¿Cómo que convivencia en Cataluña? Los sacaste porque para que estuvieras en el gobierno tuviste que pactar con ellos, con los que luego los indultaste. ¿Qué convivencia hay en Cataluña? Si no se puede estudiar en español. Si vas con una bandera de España, te apedrean. Si piensas diferentes que esas ratas independentistas directamente te masacran. Pero, ¿qué convivencia hay en Cataluña? Es que es el cómo. Señor Vera. Bueno, estamos acostumbrados, ¿no? A ver, lo que pasa es que ahora, como habla cada día varias veces en algún medio relevante, pues, en fin, tenemos mayor motivo para asombrarnos y, por supuesto, para indignarnos. Pero es el colmo de la impostura, efectivamente, ¿no? Porque, claro, y llamar tenebroso a un pacto con un partido que puede ser, en algunos planteamientos, como uno quiera, más, menos radical, pero lo que es evidente es que es un partido constitucional. Ahora, pactar. Él insiste en que yo no goberné. No, no, si nadie está diciendo que usted haya gobernado, pues, ha gobernado con los socios de Bildu, que son los Podemitas, los de Podemos. Pero ha pactado con Bildu. Y dijo, y dijo, no hablo de gobernar nunca. Dijo, no cinco veces, ¿se acuerda usted? Cinco, veinticinco, cincuenta, las veces que usted quiera, voy a repetir que no voy a pactar con Bildu. Pues, efectivamente, usted ha pactado con Bildu. Y usted no ha cambiado de opinión. Directamente ha mentido. Lo que pasa es que, claro, aquí, si la señora Guardiola, que, efectivamente, también podría haber tenido un poquito más de, digamos, de moderación en sus expresiones públicas, pues, sí, sí. Pero si la señora Guardiola cambia de opinión, eso sí que es una mentira. Ahora, cuando él cambia constantemente, una y otra vez, en todos los ámbitos, eso nunca es una mentira, sino es un cambio de opinión para mejorar la situación de Cataluña o de los españoles. En realidad, como usted bien ha dicho, era para mejorar la situación de su gobierno. Porque si no pactaba, si no los sacaba de las cárceles y no los indultaba, pues, efectivamente, no salían los presupuestos y, por tanto, el gobierno se acababa y había que seguir en Moncloa. Usted sabe que Pinocho se está revolviendo su tumba viendo a alguien que miente más que él, ¿no? Está encantado, porque, claro, a alguien le va a superar y él ya estaba cansado de tener la nariz más larga de toda la historia. Ya, no van a hacer Pinocho y Gepeto, sino Sánchez y Gepeto. Sí. Lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto esto de salir constantemente en todos los medios cada día con la misma temática e insistiendo ni otra vez, le puede generar, pues, no sé, una corriente positiva. O sea, más bien pienso que al final lo que se está generando es una corriente de rechazo y de la gente decir ya está bien, de que tengamos que oír y escuchar a este señor cada día decir lo mismo. Oh, sí. Gracias.